Es como mi, es como mi nada, es como mi nada Regresa, mi bendita, regresa, vamos a empezar Sobigo, Atacoya, Siseón, mi compadre, la zona basura Y dice Para Pico, los amigos de Saseón Romana Allá Allá en casita Adelante Adelante Boris Boris Guaditos prometidos Y dice Vamos y galleros, continuamos en esta noche Hoy Divinidos, continuamos Buena música Vamos y galleros, continuamos esta noche Vamos y galleros, continuamos esta noche Vamos y continuamos rápidamente, queremos recordarles Un saludo de expresión para los hombres de negro, la 425, los gatos de la asunción ¿Quieres la pasión? Perro locos, copia locos, esta noche Divinidos Se venció la vista A mí también Quieren ganar la expresión Échale Vamos y galleros, suave Vamos a gozar, para Etopia Es Etopia, que se violó con su suegra Para el vecindico Esos actores La gente de teatrónios Hoy y siempre Discomunicada Saber de sabor Sabotaje La gente de teatrónios Enseguimos Cu Tucson Cucompá El fútbol Prā Y Enseguimos Muchos Chucho ¡Gracias! 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 ¡Muchas chicas! ¡Paseo! ¡Saludos, polinesios! ¡El bueno! ¡El sobra! ¡El sepulte! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Qué bonito tema! ¡Se llama! ¡Inceptura! ¡La chincharrita! ¡El cafer! ¡El botón de la pisa! ¡Vamos! ¡Vis! ¡Vamos! ¡Cancelona! ¡Aplausos! ¡Extrañas! ¡Viva Cancelona! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Armato! ¡Ahí salió Armato! ¡Ahí salió Armato! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió Armato! ¡Ahí salió Armato! ¡AHí salió Armato! ¡Qué luchoso es! ¡ nggak! A ver, los heces, los heces. Bájate esa cabecilla, mi amigo. ¿Quién es? A ver, compadre, por favor, la gente de las culturas, por eso, ¿no? A ver, compadre, te vais a caer después que chingas a los pobres, a los panos del baile. los llevan a la delegación y van a decir, háganos un igual no, 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 chicas ya no, compadre, adelante vamos a hacer una pausa ya nos pasamos ya nos pasamos de bien porque somos defensores de tema vámonos hasta la camina de mi gran amigo, la primera ocasión que estamos trabajando por ahí a militeros grandes adelante la presencia de sonido escandaloso adelante compadre muchas gracias